Estudiante, hoy es jueves 3 de septiembre del 2020. Vamos a comenzar con la clase de español. Página 114-115, el punto número 1. Vamos a hablar sobre la sílaba tónica y átona. Ahí donde vamos que la palabra debe tener la mayor fuerza de voz en una palabra. Y decirlas por sílabas. Tenemos la sílaba tónica y átona. Pa-qué-te, 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 pa-qué-te. La sílaba tónica es la que, esta es la sílaba tónica, es la que hace la mayor fuerza de voz. Y el resto que queda aquí, esta y esta son las sílabas átonas. Son las que acompañan esta palabra. Tenemos casa, casa. La sílaba tónica es la que, donde yo hago la mayor fuerza de voz. Maní, maní, lleva tilde en la I. Ya me doy cuenta, me doy cuenta, porque lleva el acento, la tilde, es la sílaba tónica. Yo puedo realizar maní, casa, puedo hacerlo casa, casa. Lo puedo hacer saltando, moviendo la cabeza, los dedos. Y ahí me doy cuenta que maní, la sílaba tónica es en la ni. Estamos hablando sobre la sílaba tónica y la sílaba átona. Gracias. Gracias. Gracias.